Quiero contarles rápidamente qué es lo que tenemos pensado hacer como Ministerio, como nueva gestión ministerial. Tenemos tres grandes ejes de trabajo. Tenemos la firme decisión de optimizar el Estado, hacerlo más eficiente, porque también entendemos que vamos a atravesar momentos duros desde lo económico y desde lo social. Y tenemos que ser protagonistas de esto, de ver cada uno en el rol que le corresponde hacer la mejor tarea posible. Las decisiones no las podemos tomar detrás de un escritorio. Las decisiones se tienen que tomar charlando con ustedes, que conocen las problemáticas de las regiones y de sus usuarios. Nosotros también queremos trabajar fuertemente y la verdad que el diagnóstico nos hizo apresurar un poco los tiempos en fortalecer la red de emergencias y traslados, que para nosotros es la columna vertebral del sistema. Encontramos un sistema arrasado. Más del 70% de la flota de ambulancias no estaba en condiciones de que estén circulando. Seguramente el jueves, perdón, estoy un poco mal con los días, el jueves vamos a hacer una conferencia de prensa en Santa Fe, donde van a ver un poco más detallado, y me parece que no es el momento, algunos números de impacto muy fuerte, y que gracias al enorme trabajo de la Secretaría de Administración de la Gestión y de aquí presente el secretario Jorge Stetler, estamos pudiendo dar respuestas de las características que recién el senador nombraba y tantas otras que tenían que ver con decisiones políticas, con decisiones sanitarias que se podían resolver y que habían estado los gobiernos locales solos, abandonados, sin respuestas, sin ambulancias, equipos de salud que no tenían la certeza de tener un móvil para poder trasladar a sus pacientes. Entonces ahí estamos poniendo mucha fuerza en el sistema de emergencias y traslados. También y con mandato del gobernador estamos revisando, y que esta palabra no suene mal, estamos revisando y evaluando los equipos de salud, por eso se han pedido relevamientos, porque queremos saber realmente dónde están, quiénes son, qué hacen. Es la única manera de trabajar, y en el caso que sea necesario y con formación de equipos, reasignar funciones, armar otros equipos. Tuvimos un pase a planta enorme en los últimos tiempos, que la verdad que tenemos que tener un diagnóstico preciso sobre eso, porque los recursos del Estado no son infinitos, y lo que tenemos que hacer es optimizar cada uno de ellos. Nadie está persiguiendo, ni está dejando sin trabajo, pero aquellos, y no son pocos, los que se han servido del Estado para tener un cargo y quedarse en un lugar sin servir en el término concreto de la palabra, eso lo vamos a revisar. Que en nuestra agenda está el gran tema de salud mental. Nosotros jerarquizamos por primera vez una dirección de salud mental a una subsecretaría de salud mental con coordinaciones regionales que empiecen a tomar el tema, que de hecho lo estaban haciendo, con muchísimo esfuerzo otra vez de los gobiernos locales, de los recursos que tenemos en cada hospital, en cada centro de salud. Queremos trabajar en forma coordinada. Todo lo que tenemos en cada territorio tenemos que juntarnos y trabajar juntos. Gente de esto no salimos si no es juntos. Vamos a tener un horizonte de muchísima incertidumbre. La gente la pasó mal en la pandemia, los trabajadores la pasaron mal en la pandemia, y hoy tenemos que estar juntos para empezar a generar otras herramientas y otras soluciones. El horizonte no es bueno, por lo menos en los primeros tiempos. Nosotros no venimos ni a ser de policía, porque esa es la tarea de otro ministerio, no venimos a controlar ni a perseguir, venimos a hacer cumplir lo que cada uno le corresponde. Todos y todas las que tienen un cargo, decidieron voluntariamente acceder a un cargo del Ministerio de Salud, tienen que trabajar por lo que el Estado les paga. No vamos a pedir más que eso. A mí no me van a contar cómo es la cosa. Pero yo sí sé que cuando hay compromiso, y este es un Estado presente, el gobierno de Maxi Pujaro es presente, nosotros vamos a estar acompañándolos. Eso no le quepa en la menor duda. Quizás vamos a tener diferencias, quizás vamos a discutir procesos, pero vamos a trabajar para el acceso a la salud, de verdad, de cada uno de los santafesinos de esta provincia. Gracias. 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 Gracias.